Marisol, ¿cómo estás? Javier, muy bien, es un gusto saludarlos esta noche en Pesos y Medidas. Quiero que me digan cuántos deportes de raqueta existen de manera oficial y cuál de ellos tiene la raqueta más pesada. Como siempre, espero sus respuestas a nuestro Twitter, arroba TD-BajoDeportes, y en unos momentos más yo los veo con la correcta, Javier. Gracias, Marisol. Claro que sí, Javier, muchas gracias a nuestros amigos de Twitter por participar. Muy buenas respuestas, casi la correcta. Ninguna la completó, pero no importa, aquí les dejo el reportaje. No, no, está bien que aclare. A ti no te puedo enterrar el filetero, oye. Oye, bueno, y a Toño no lo vas a saludar, ¿no? Sí, sí, cómo no. Oye. Arre, Marisol, por favor. Ay, coge. Tú sí pégame lo que quieras, mira. Acá me pongo amor. Velo, velo, velo cómo se pone. Maris. Seguizcame, muérdeme. No. Javier, ahora vale tú. No. No, ¿qué pasó? Eso se vería muy feo, Marisol. Pégale. ¡Ruja! Nada más le entra la tirria. Ahora sí les digo, no soy panzón, estoy hinchado de orgullo por mi Cholos de Tijuana. Pues es pura y es... ¿Me estás confundiendo con compañeros? Sí, Toño. No, pero si quieres...